Sí, se ha decidido ampliar el grupo foco de vacunación que ya lo va a anunciar la jefa de epidemiología, la doctora Bertoni, pero adelantándonos es para aquellas personas con factores de riesgo, o sea, enfermedades preexistentes entre los 4 y los 59 años de edad en los 5 departamentos que fue foco el dengue este año, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Capital y El Bardón. Repasando, pacientes que tengan una enfermedad preexistente que me pueden generar un dengue grave entre 4 y 59 años de edad de los 5 departamentos foco. Cambiando de tema, ¿cómo siguen las remodelaciones de los CAPS? Bueno, estamos trabajando, hoy justamente vengo de reunirme con el Ministro de Infraestructura para ver el programa de refuncionalización y reinauguración de los CAPS para el mes que viene, el mes de diciembre, los que ya están trabajando. Gracias.